Ella se marchó Amigos, perdonen, si es que estoy llorando Estoy recordando mi más grande amor Y le grité, Alí, Alí, regresa a mí Yo me imploré, lloré otra vez Perdóname, solo el mar Escuchó mi llanto Y con su canto Desapareció Yo, yo la dibujé En la arena Y su bella cara Sonriendo a mí A mí Le grité Alí, Alí Regresa a mí Yo me imploré, imploré otra vez Perdóname Ay amor Y yo que tanto y tanto te quise Y tú que te fuiste para nunca volver Y ahora que estoy aquí Sentado, triste y solo Deseando que algún día Algún día regrese 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 Tu amor Perdóname Y te grité Y te grité Alí, Alí, regresa a mí Yo te imploré, lloré otra vez Perdóname Ay Alí, Alí, regresa a mí Y yo te lloré, lloré otra vez Perdóname Ay Alí Ay Alí, regresa a mí Regresa a mí Yo te lloré, regresa a mí Alí 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 No me dejes mujer No me dejes Todo me Te lloré, regresa a mí No me dejes T cherche No me dejes No me dejes No me dejes Especial No me dejes Gracias.